Nos conocimos sin saber que un cigarrillo y un café Serían excusas para el tiempo de los dos Voy a salir a caminar y aunque es muy grande la ciudad Yo presiento que nos vamos a encontrar ¿Por qué no estuviste encendida la chispa de nuestro amor? Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que al cielo A ver cómo explicarse la emoción cuando escuché por fin tu voz Quedó desierta la ciudad solo para los dos Otra vez en el mismo bar, un cigarrillo y un café Viejas excusas de un encuentro sin final ¿Por qué no estuviste encendida la chispa de nuestro amor? Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que ayer Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, dame tu amor Parece que al final los dos Pudimos traccionar, supimos traccionar Recuberemos el lugar, un lugar que nadie más llenó Y con las flores del jardín florecerá el amor Porque no tuviste encendida la chispa de nuestro amor Yo ahora te llevo y cae el latido de mi corazón Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que ayer Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que ayer Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor Yo necesito tu amor, igual que ayer, yo necesito tu amor, yo necesito tu mamá, yo necesito tu amor, igual que ayer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.